Bueno, fue un salón nacional, una participación conjunta, digamos, de diferentes artistas de todo el país, o no sé si de todo el país, pero digamos de gran parte del país, y bueno, en esta oportunidad obtuve el segundo premio. ¿Con qué obra? ¿Alguna de las que ya venías realizando? ¿Una obra nueva? Una obra nueva que se llama La Adoración al Tornillo, y bueno, sí trabajé exclusivamente para, en este caso, digamos, para este salón, en el cual ya hace unos años en el que vengo participando, en otra oportunidad había sacado una mención, y bueno, ahora justo se dio lo del segundo premio, así que bien, bien, contento. ¿Seguís con la temática de los objetos e instrumentos? ¿Esto tiene que ver, digamos, dentro de la misma línea o no? Bueno, básicamente estos personajes sí se siguen repitiendo, un poquito más evolucionados, más agradables, más expresivos, y bueno, sí, básicamente son estos personajes que van contando cosas, digamos, ¿no? Cosas de nuestro mundo. ¿Se trata de un premio adquisición? ¿Es decir, se quedan con tu obra? ¿Hay dinero en efectivo de premio? ¿Solo es la mención? Sí, disculpame. Sí, en este caso, cuando es primero y segundo premio, si hay una retribución, digamos, en dinero, sí, ellos se quedan con la obra, queda formando parte del patrimonio del museo, que en este caso es el museo de dibujo y grabado, Museo Artemio Alicio, se llama, de Concepción del Uruguay, y bueno, pertenece al gobierno de la provincia de Entre Ríos. Bueno, siempre es bueno, ¿no?, recibir este tipo de menciones, que las obras vayan quedando en estos lugares, porque también hace al reconocimiento del artista fuera de la localidad, ¿no? Sí, por supuesto, es una satisfacción personal que es muy importante, y bueno, además, uno da a conocer el lugar donde vive, además de lo personal, digamos, intercambiás experiencias, conocimientos con otros colegas, y bueno, ahí quedan lazos en común, oportunidades para mostrar uno, las cosas en otro lugar, o para que otros colegas muestren las cosas acá que hacen también, que realmente lo que hacen otros artistas es muy agradable, muy lindo. Luis, ¿estás trabajando en presentar alguna otra obra en otro salón o en alguna exposición? Mira, este año creo que ya no, porque, bueno, tengo otros compromisos laborales, y bueno, es como que quizás ahora me tome un tiempito, no para concretar obras, pero sí para seguir elaborando proyectos, pero bueno, el año que viene, sin duda que me pongo las pilas de nuevo, y además, bien, conforme con lo que me dio el 2013, bien. Bien, hablamos de que esto, obviamente, más allá de que muchos artistas, decíamos también para la radio, no viven de esto, no viven de las obras que pueden vender o de los salones, no obviamente que los premian, todos tienen sus trabajos aparte, ¿no? Sí, 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 es muy difícil vender exclusivamente cuadros, y sobre todo cuando trabajas con una temática que no es muy vendible al común de la gente, la gente generalmente compra un cuadro, en su mayoría reproducciones, pero si no compra un cuadro más decorativo, no un cuadro que tenga una trama, como en este caso, una historia en la que te hace pensar. Y además tienen otro valor, obviamente. Sí, 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 lamentablemente, digamos, en esta sociedad en la que vivimos, por ahí la gente primero se fija en el precio y después se fija en la obra, en su mayoría, ¿no? Pero bueno, felizmente hay gente que por ahí compra cuadros para determinados sectores, digamos, sea de, no te hablo de una casa, pero, qué sé yo, los museos adquieren obras. Bueno, en este caso la obra queda para el patrimonio de todos, ¿no? De todos los entrerrianos, además ellos realizan con sus obras patrimoniales muestras itinerantes que van a diferentes puntos del país y, bueno, sí, en este nivel en el que uno participa es difícil vivir de la venta de cuadros, pero, bueno, la mayoría tiene actividades paralelas, digamos, vinculadas al arte, sea la docencia o, qué sé yo, bueno, en mi caso es la decoración o la restauración. Bueno, las felicitaciones, como siempre, porque también representás a San Carlos, ¿no? Y llevas la bandera San Carlina en todos estos lugares en donde sos premiado. Sí, no, no, para mí es una satisfacción, este, muchos no conocen San Carlos Centro, entonces, bueno, primero le decís que sos de Santa Fe y después le explicás de dónde venís, de una ciudad chica y, bueno, te vuelvo a repetir, por ahí se crean lazos, digamos, para que vengan otros artistas a exponer acá.